Muy buenas a todos, soy Tostones de mi canal, os traigo hoy un vídeo que voy a hablar de varios temas y los voy a argumentar con una ley que ahora veréis. Voy a hablar de consolas, voy a hablar de varios temas, a ver cómo me sale este vídeo, a ver que si me da tiempo voy a hablar de cómo la industria nos obliga y nos engaña y nos evoca a consumir cosas que a veces no queremos consumir y cómo controlar esos impulsos del consumismo compulsivo. Vale, entonces, bueno, sobre todo por la, y lo voy a argumentar con la ley de rendimientos decrecientes, que fue un, en el siglo XVIII, James Turgot fue el que desarrolló esta ley de rendimientos decrecientes, que la voy a sustentar, la voy a sustentar con mi opinión con esta ley de rendimientos decrecientes, vale, sobre todo por los rendimientos y el salto de generación de las consolas y creo, desde el concepto y mi visión, no lo hay, vale, y todo es un marketing para que compremos consolas compulsivamente cada siete años, vale, entonces, cuando vemos en Xbox, ha dicho que no va a ser más Xbox, que ya está preparando una nueva generación de Xbox. Se habla de, en tema de Sony se habla de una Pro que posiblemente a finales de año puede ser que haya una PS5 Pro, vale, pero tenemos la PS5, que en mi caso yo no la quiero comprar ningún aspecto y quiero aguantar y ahora luego enseñaré qué juego, creo que va a ser un, un elixir para todo el mundo, se puede jugar en PC, en PS4 y todo, y voy a argumentar esto, cómo, cómo, cómo lo hacen estos señores y qué, qué, y cuál va a ser mi enfoque o quizá mi salida, mi camino de canal o cómo, no, no pasa nada, luego, voy allá, vamos, mira, sobre todo, sobre, ya, hay crisis a nivel mundial, ya lo sabéis, la gente no tiene para comer, la vida está más chuchada, 500 euros por un cacharro, pues no sé, de esto ya hablamos de, de los valores principales de cada persona, de cada familia, en que tiene su objetivo, ¿no? Primero creo que la gente tiene que comer, Sony y las estrategias de esta empresa, tanto franquicia creada del juego, tontos no son, ¿vale? Entonces, tontos no son, pero claro, y ellos, pues bueno, preparan un escenario, tienen ahí, bueno, estrategas de marketing, ¿vale? Que esto, ellos se los a veces muy bien, ¿no? Y van a entrar en juego, pues con los influencers que ya sabéis, con los influencers que les pagan los juegos, con miles de, que tienen miles de suscriptores a esos canales, y luego casi todos los que los siguen, pues son personas sin criterios, sin paladar, y están por chorralas de gráficos, que son real, y no están por la calidad del producto de lo que traen, ¿no? ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que separar y analizar con inteligencia y con maniobridad en estos aspectos, ¿vale? Entonces, claro, cuando leemos noticias de Sony, ¿vale? Por eso es que confirma que ya no va a sacar más sagas hasta el 2025, pero yo he oído que es hasta el 2026, que no tiene exclusivos para ellos, ¿no? Entonces, bueno, baja la expectativa, venderá menos que he visto, están diciendo que ellos, veis, aquí plantean millones de consolas del 1 de abril del 2024, ¿no? De momento llevan estos números que para mí, ya sabéis que esto para mí es muy subjetivo, todo está muy inflado, no te podías creer nada. Había pensado hasta hacer una encuesta en la calle, ir buscando chicos o personas, de decir, bueno, tú qué consola tienes, cuánto tienes, y ver la realidad, ¿no? Hacer un porcentual de 100 personas o 200 personas entrevistadas, a ver, porque, claro, estos números que ellos dicen, sepáis, que sepáis que el proveedor o el mayorista cuentan las que tiene el mayorista, no la gente en su casa. ¿Cuántas PS5 tenemos en casa? Esto es lo que habría que entender, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver que la industria, que la industria es como una empresa, y la industria quiere ganar dinero, quiere ganar dinero con el mínimo rendimiento. Cuando entendemos las reglas del juego, nosotros tenemos una visión más amplia de este aspecto, de este aspecto, porque los servidores, el online, el Plus, Game Pass, esto ellos se pagan nóminas, se pagan nóminas, ellos tienen que seguir, tiene que ir entrando dinero, trabajan algunas empresas de AAA financiadas, como he dicho en algún vídeo, ¿vale? Y luego ellos necesitan esos pluses, o esos Game Pass, para financiarse el proyecto o acabar. No están dando juegos inacabados, que son launchers, ¿vale? Y vosotros esto lo podéis ver, pero yo creo que ya ni lo veréis en esta generación de consola. Cojáis un juego de PS4, de Xbox normal, ¿vale? Y ponéis el juego físico en la consola, y si ese juego funciona completo al parche 1.1, ese juego está completamente acabado. Pero cuando un juego necesita online, necesita progresión de parche, quiere decir que ese juego es un launcher, que no está acabado, ¿vale? No está acabado el juego, porque necesita parche, necesita actualizaciones. Hoy en día casi todos necesitan online, y otros ya necesitan, que si no tienes internet, ya ni directamente juegas el juego. La industria no ha cogido la medida, entonces, ¿cómo escribamos esta oleada? ¿Qué estrategias podemos tener aquí? No lo sé. Yo voy a decir cuál va a ser mi estrategia a seguir, ¿vale? No hay un salto generacional, por ejemplo, de una PS2 a una PS4 hay un salto generacional. Obviamente, de PS3 a PS4 hay un salto generacional de gráfico. De PS4 a PS5 no hay un salto generacional que sea factible, solo hablamos de cargas más rápidas, de más fluidez, de mover el juego. Lo vemos claramente cuando el Elden Ring lo mueve la PS4 y lo mueve la PS5. Por lo tanto, ahí nos están engañando, nos están metiendo un producto, un producto, y no nos van a hacer más juegos de PS5 para que compremos las consolas ya sí o sí. Y entonces yo voy a aguantar el tirón y no lo voy a hacer así, no lo voy a hacer así, porque no voy a seguir con mi PS4 y voy a jugar con lo que me venga. Claro, yo por creador de contenido, como creador de contenido, a ver, yo entiendo que a uno que quiera jugar todo y le gustan todos los juegos, perfecto, diría, comprarla, yo no, yo no, yo no puedo esperar a comprar una PS5 que no quiero comprar, que es una máquina con bajo vendimiento comparada con Xbox, penosa, que se ha adelantado, vamos a ver la PS5 Pro cuando venga, a ver qué mejoras aporta y ahí me lo pensaré, en mi caso. Pero claro, no puedo yo comprar una PS5 esperando que salga en el mercado el juego, que me gustaría hacer contenido, el juego que valga la pena, sería gastar el dinero y esta gente no van a sacar ya mismo una PS6, por lo tanto, ahora la curva de PS5, ya lo ha dicho el nuevo director de Sony Playstation, ¿vale? Que están al máximo, ha ido todavía más tarde, normalmente en las otras entregas, en PS4 la pro al tercer año, al tercer año llegó la PS4 Pro, aquí estamos en el cuarto año de salida de PS5 y van tarde, por lo tanto, ya comprar una PS5, si va a haber una PS6, pues ahí entra la espera, ¿no? La necesidad, ¿no? Es que yo quiero jugar a la PS5, es que ya no habrá juegos de PS4. Pues sí, habrá juegos de PS4, un mercado de ocasión, juegos físicos, habrá que... Entonces yo en mi aspecto como creado de contenido, pues no puedo comprar una PS5, ¿vale? Y esperar que venga un juego que valga la pena dedicar mi tiempo y no haceros el perder el tiempo a vosotros, porque yo considero que una guía, un tutorial, un trabajo, debe ser un juego que para mí valga la pena hacer guías, no un juego que sea desde el punto A al punto B, abre el cofre y ahí ya se ve qué guía vas a explicar, de que ya lo ven que hay ahí un arma, la misma arma para todo el mundo en aquel cofre. A no ser que ese cofre esté oculto, hay que hacer una web, pues tendrá lógica una guía o un tutorial sobre eso. Por lo tanto, claro, en mi caso, como creador de contenido, ¿vale? Y como quiero seleccionar qué tipo de juegos creo contenido de ellos, ¿vale? Pues quiero, no puedo comprar una PS5 y esperar que vengan los juegos, que salga alguna franquicia, se tienda a sacar un juego decente. Por lo tanto, más voy a remolque de que salga el juego decente y así me compro en la consola. ¿Para qué confiar con ese juego? Estoy en esa espera más que en la otra. A ver, ¿me haría comprar una PS5 de cualquier forma compulsivamente? Quizá un Blumburner 2, ¿vale? O un Neos 3 me lo pensaría, me lo compraría, ¿vale? Pero por lo que hay en el mercado no me incita y no me motiva a comprar una PS5, una máquina inferior, ¿vale? Por solo jugar al Rey Mono que vendrá en el verano porque solo sale para PS5. El otro día vi un juego que era... Que se veía claramente que lo mía la PS4 pero lo sacaban en PC, en Xbox X Series y en PS5. O sea, no están tomando el pelo, chicos. Para que lo entendáis, no están tomando el pelo literalmente. Pero, eh, flagantemente, ¿vale? Porque esto no es así. Sabemos que esos juegos los podemos ver en la PS4 pero quieren abocarnos que compremos una puta fucker mierda PS5. Cosa que yo no voy a hacer hasta que haya la PS5 Pro y ver si vale la pena. Entonces nos está abocando que tenemos que entender que no hay mejora, que no hay mejora. Solo hay cargas rápidas. Lo gráfico ha llegado a tope y si veis realismo en algún juego ya no es un juego. Eso es una película interactiva. Y no está cuadrando, no está gustando al gamer. El gamer quiere fantasía. Quiere jugabilidad, quiere profundidad. Estos juegos tan realistas que están saliendo hay que diferenciarlos entre película interactiva, entre juegos de fantasía, sea FPG, sea de la categoría que sea, acción FPG, genre isla, y eso lo tenemos que separar, ¿vale? Y yo para ver una película interactiva, bonita, tengo Netflix que me sale más barato, ¿vale? Y por lo tanto, creo que el gamer, el gamer de verdad, quiere fantasía, tiene jugabilidad, quiere profundidad, quiere armas, ¿vale? Y las consolas están a tope. No va a haber mejora gráfica. No va a haber mejora. Entendamos esto, los componentes no da más de sí, ¿vale? Y el ojo humano no va a haber más de 4K. Por lo tanto, nos están enjipeando con somos consumistas para que compulsivamente sigamos el ritmo de estos lobbies. Y si no lo entendéis, perfecto. Si lo entendéis, perfecto. Y entonces, todas las consolas tienen una pérdida decreciente. Todo, por mucho que incrementemos el factor 1, va a haber una pérdida decreciente. No va a haber una mejora. Vaya a tener mejoras en carga, en fluidez, en keyframe frame, pero no gráficamente. Y por lo tanto, que la estrategia de esto de las consolas, los dos fuertes que tenemos Nintendo, tenemos Sony, tenemos Microsoft con Xbox, ¿vale? Pues ellos están sacando una consola cada 6 años. Cada 6 años nos tenemos que cambiar la consola, ¿vale? O sea, sí o sí, aunque realmente vayan igual o casi puedan mover los juegos, no, para que tú te compres la consola, para crear ese consumidor, ¿vale? Entonces, tienes dos caminos. O cada 6 años te cambias de consola si quieres jugar a novedades, o te compras un PC gamer que va a valer más dinero, que va a valer de 1.000 euros para arriba si quieres un PC gamer como Dios manda, y cada 2 años te va a tocar cambiar la gráfica, pero vas a tener PC para al menos 15 años. Entonces, ahí estoy yo ya pensando a ver lo que pasa a lo largo de este año, ¿vale? Y para que veáis que no va a haber... Pasa como cuando nosotros ponemos memoria, implementamos una memoria, la habéis visto vosotros toda la vida, que contra más tigas pongas, más se queda en la partición, y es exponencial. Si pones 4 tigas, se coge siempre más, es exponencial, ¿vale? Y entonces, a nivel de componentes, por mucho, pasa con los juegos triple A. Y ahora os voy a enseñar la ley de rendimientos decrecientes, ¿vale? Os voy a enseñar para que entendáis cómo funciona esto. ¿Qué se entiende la ley de rendimientos decrecientes? Se basa, no es una base matemática, se basa en algo empírico, ¿vale? Significa que el aumento de producción es menor con cada nueva incorporación de factores. Aumenta, sí, pero menos. Por eso, otra manera de llamar este fenómeno es ley de productividad o vendimientos marginales decrecientes. Hay una curva decreciente. Por mucho que incrementemos los trabajadores en crear, duplicaremos el tiempo en crear un triple A, ¿no? ¿Vale? Pero ya no llegará un momento que no, que por muchos trabajadores que pongan, la estrategia de estas empresas, ¿cuál va a ser? En quitar contenido. Para hacerlo más rápido o en los mismos términos, ¿vale? Va a quitar contenido, como está pasando en el Final Fantasy VII. Estarán ahí hipeados con el remake de Final Fantasy VII, cuando no se han dado cuenta que le han quitado más de 200 armas, más de 200 cosas que había en el juego original. No, pero va, pero como va a un Real V, como se ve más bonito, me lo quedo. Están engañando al consumidor, para que lo entendáis. Miraros el Final Fantasy VII, yo lo jugué en la versión de cuando estaba en PS1, ¿no? Me parece. Y han quitado, han quitado todo un mogollón de componentes, un mogollón de armas, un montón de profundidad, un montón de runas que se metían en el arma, un montón de cosas. Fijaros en esas cosas, ¿vale? Pero no, hay algunos bobos que dicen, no, como se ve, es bonito, es más bonito, pero te están quitando más contenido. Como está pasando en muchos juegos ahora de Capcom, también han quitado contenido. Entonces, fijaros para que entendáis la ley de rendimiento. Voy a poner un vídeo para que lo entendáis. En este vídeo, aplicaremos la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Cuál es el concepto fundamental? ¿Qué es lo que nos dice la ley de rendimientos marginales decrecientes? La idea es muy sencilla. Si mantenemos todos los demás factores productivos constantes, y solamente vamos incrementando un factor productivo, la producción total se incrementará cada vez menos. Tal vez es más fácil verlo en una gráfica. Vamos a representar la gráfica de la producción. Vamos, voy a pasarlo para que veáis, a ver. La gráfica. Esto sería la gráfica. Se puede aplicar a la consola. Según vamos incrementando la cantidad de factor. Trabajo, nuestra producción ha sido... Aquí tenemos el factor de trabajo. Cuando añadimos la sensación de trabajo. Ahí ha duplicado. Y así sucesivamente, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Qué pasa? ¿En cuánto incrementa la producción? Supongamos que el factor trabajo define el número, la cantidad de trabajadores. Aquí ya la producción, ya la curva se establece y ya no va a vendir más. Este concepto se aplica a todo. A todo. Con tres trabajadores producíamos Q3, un 4, Q4 y así sucesivamente. El primer trabajador hizo que aumentara la producción total en esta magnitud. De cero a Q1. El segundo trabajador hizo que aumentara la producción total en esta magnitud. El tercer trabajador hizo que aumentara la producción total. Es fácil de observar que... Lo había entendido, ¿no? ¿Vale? Hay una pérdida decreciente. ¿Vale? Por mucho... Porque al final, al final, si estudiase esta teoría. ¿Vale? Bueno, esta ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Vale? No es una teoría, es una ley. ¿Vale? Llega un momento que tú solo estás subiendo una magnitud. Si tú subes solo la magnitud del rendimiento, la otra la estás perdiendo. A un largo plazo se va a quedar igual. No va a haber. Y esto pasa con todo. Con la industria de TPL, las consolas. Por lo tanto, ya habéis visto cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? O te pillas un PC Gamer, ¿vale? Que vas a tener para años y cada dos años te va a tocar hacer una mejora de gráfica o una mejora de sonida. Que un juego nuevo, una novedad te pida esas de estos. O si no, no sé. Le compramos la computadora de la NASA que hace Natel Gentle. ¿Vale? Esas computadoras cuánticas que hace que en el Oesland el otro día se le colgó. Pues vale 30.000 euros, pero se le colgó. Es que quedó ridículo, ¿no? Entonces, esto para que entendáis, ¿no? Que este es el planteamiento que hay, ¿no? Que, 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 que haces, ¿no? Que, no, es que, hostia, que solo sale para PS5 este juego. Pues nos están engañando. Nos están engañando. Porque ese juego lo puede mover la otra consola, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay. Mira, un juego que yo veo que este juego sale para PC, para Xbox, para PS5. Y PS4, o sea, nos da un margen para todos. Para todos. O sea, fijaros cómo se ve. Vamos a verlo. Se ve manguero, se ve manguero así. Un poco se ve... Se ve por estilo. Un RPG de ancio. Creo que subí un... Y este que sale 5 de Superfiber. Bueno, este... Este sale también para PS4. ¿Lo veis? Superfiber sale para PS4. Así que... Nos están engañando. Si nos mueves PS4, nos mueves PS5. Nos están engañando. Superfiber enseñé yo... Y aquí nos IPP... Lo que puede ser. Y nosotros vemos. Estos son cantos. Para que yo pueda... A mi amor. ¿Ves? V Esto no es un héroe ordinario, tienes que matar tu vida. Un atraper, un muerto, un mal, que se ve en pos en tocho. Buena activa, buena activa, es interesante, por teletapa automáticamente. activa delicada. activa, activa. Es una pesero, bien, bien. Esto es lo que tenemos aquí. Hay que ver Ya activa Llevas 13 años Y nosotros vamos a hacer Bueno Bien Este juego Aunque ponga aquí PS5 No, este juego sale para PS4 Entonces, tomar decisiones Es que hacemos Y este sale para PS4 Este juego Sale en PS4, lo veis aquí Lo he pasado por el canal Mirad los gráficos que tiene Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, este es para PS5 Para que tú te compres la PS5 Si o si, por si quieres juegos buenos Si es un juego que te atrae mucho Pues a mí no me atrae tanto el juego Me gusta, quería jugarlo Al Raymonos, al MiQuiQ Pero no me atrae tanto Para que ese juego me tire a comprarme una PS5 Que no quiero comprarme Porque es una máquina inferior ¿Vale? Es una máquina inferior Y realmente hay estrategia para que nosotros consumamos ¿Vale? Y esto es lo que quería decir sobre consolas Sobre... Habéis entendido la ley de pérdida más de rendimientos decrecientes Para que lo entendáis No que haya querido dar una masterclass de economía Pero para que entendáis Que se pueden aplicar y sustentar muchos argumentos Con esa ley de pérdida decrecientes Para que entendáis que... Bueno, yo este juego ahora voy a hablar Voy a hablar de este juego ¿Vale? Que ha habido polémica por los walkies Y todo eso lo han querido censurar Han despedido la... Bueno, mira, mira Voy a ver el vídeo ¿Vale? Pero ya habéis visto que Igual va a ser mi idea Me espero a un PC Gamer Que sé que voy a tener... Fijaros Bueno gente, pues Unas buenísimas noticias Para Stellar Blade Así es Este videojuego Que es que es un bombón de videojuego Como podemos ver Ha sido extrañado Por mujeres reales coreanas Y no Cosas feas que se hacen En Microsoft Por ejemplo Microsoft Por ejemplo En Microsoft Por... Cosas Vale Vamos Voy a aclarar esto Ve chicas bonitas ahí Te tunas ¿Vale? O sea Sí, porque claro ¿Qué dice el desarrollador de Stellar Blade? ¿Vale? ¿Qué dice? Pues que le gusta Ver chicas más guapas que él ¿Vale? Quiero ver chicas guapas O sea Ahí donde entra la fantasía Chico Donde entra el manga El erotismo No lo sueles El erotismo Que siempre hemos visto los juegos Entonces ¿Qué está diciendo este youtuber? Que fijaros Fijaros Mirad los suscriptores Mirad los suscriptores Un canal pequeñito Del estilo al mío ¿Vale? Y fijaros Que da esperanza ¿Vale? Que está en contra de los walkers De todo esto Oye Pues este tipo de canales Creo Y yo le he comentado Obviamente Le comenté hace dos semanas Creo que le comenté hace dos semanas No sé si está por ahí Estará mi comentario por ahí Sí, sí Le comenté No sé si estará mi comentario por aquí Pero sí, sí Que le comenté Me suena De haberle comentado Y dije Pues felicidades por el aporte Que todo no está perdido Chicos Todo no está perdido Porque claro ¿Qué decía? Han despedido Dos Dos personas Que tenía contratada Del estudio de Stellar Blade ¿Vale? Porque dicen Ay que esa chica Que no ofende Y no ofende Pues a la puta calle Y la has mandado Pues ya está Que vengas tú a decir Cómo tengo que trabajar yo Cómo crear un PJ Porque a ver El director considera Que el jugador siempre tiene Una perspectiva ¿Vale? El creador de Stellar Blade Considera que siempre está viendo La parte de atrás del PJ Porque qué bien trabajar Una parte bonita O sea Un culazo Un culazo que tiene la PJ En el juego O sea Y pusieron de ejemplo Las actoras de movimiento Que utilizaron para inspirarse En la protagonista De Stellar Blade Entonces Estas guapes Estarán llorando Allí en una esquinita Allí con sus penes Su frustración Por su velocidad de McDonald's Pero que ahí en el mundo Chicas así bonitas Las hay Las hay O sea Y lo demostró Que se expiró Y es lo que está explicando Este canal Pero si fijaros Todos los que están Con el movimiento Y tontines Creando bobos Idiotifando Son esos canales grandes Que siguen la línea De lo que os he dicho En algún vídeo Siguen el movimiento ese Para quedar bien Y tener más apoyo Pero bueno Pues yo estoy con este chico Vamos a Las que se hacen En Microsoft Por ejemplo Que hemos visto Pero Lo que más me sorprendió Recientemente Y esto es Aplausos A aplausos A Shift Up Lo siguiente Hace unos cuantos meses Esto fue Sobresaló recientemente Por algún motivo Pero Un dato curioso Una persona De Shift Fue despedida Era una contratista Que resultó ser Una feminista Que se estaba quejando Constantemente Del fan service Y sucedió Durante las negociaciones Con los accionistas De Tencent Así es gente Como podemos ver Los creadores De Shift Up De Stellar Blade No se andan Con tonterías Dicen Saben Cual es su público Saben Muy bien Quien va a comprar Este juego Y les importa Una mierda El walkerismo El progresismo De mierda Muy bien hermano Te aplaudo Hombre Así Con un par Diciendo uno Lo que piensa Y uno Respetando Cada uno La opinión Del que tiene enfrente Pero si sabiendo Lo que uno Quiere consumir Estoy muy de acuerdo En lo que dice Este youtuber Vale Internet Porque saben De que esta gente Que se está quejando Online No van a comprar Este videojuego No lo van a comprar De acuerdo Muy simple Los que se están quejando Los que os estáis quejando Por el cuerpazo De esta chica Es que simplemente Lo hacéis porque Queréis quejaros Porque si Y nunca vais a comprar El videojuego Porque es que Es simplemente Para ver este modelo Y te das cuenta Escuchemos Lo que ha dicho Escuchemos Vale El modelito Te ponen esto Por la espalda Pues esto te motiva Te alegra la vista Fantasía Erotismo Manga O sea Al final esta gente Él está diciendo Claro Que esta gente Que quieren modificar Los juegos Como hicieron Como Spiderman Vale Porque Sony Está vendido Al huequismo Para que lo sepáis Vale Son gente Que no juega A videojuegos Que no juegan A videojuegos Y quieren Nosotros ponernos Su dogma Su dogma político Ahí De su Inclusivismo Como el lenguaje Inclusivo En el Spiderman Fijaros Mira Sony contrató Una empresa De Canadá Que se dedica A esto Que es un movimiento Feminista Y Tenían Y tuvieron partición Le dijeron Mira Vale Para que se vea bonito Le quitamos La faldita Y que se vean Todas las Chicas Del Spiderman Con pantalones Vale Y ponemos La bandera Esta De la Ocri O sea Vale Esta banderita Para que si se vea Inclusivo Para todos estos colectivos Pero si estos colectivos No juegan A videojuegos Claro No No sé qué Y Sony pagó Basta Esta gente Se llevó subvenciones Pagó Para que El juego No le adaptaran más A que no ofenda a nadie Claro El culazo De Stellar Blaze De la PJ Vale Le ofende Pues no sé No coma McDonald's ¿No? O sea Te ofende Pues no mires No sé No lo vas a jugar ¿No? Bueno Pues estoy de acuerdo Y ha habido Y ha habido Un movimiento Bueno Y este estudio De Stellar Blaze Se ha mantenido fuerte Ahí Que yo sé muy bien Cuál es mi público Qué es lo que Claro Y el consumidor Tiene que saber muy bien Lo que quiere Y no dejarse Influenfear De mala manera Con lo que ya sabéis A ver Vamos a ver Creadores Saben Lo que están haciendo Y mis aplausos Para esta gente Que no se dejan Sucumbir No se dejan Influenciar No se dejan Manipular Por el Boquerismo Muy bien Por el Boquerismo Claro Claro En fin Y para acabar Bueno Lo que os dije Del Que os puse ayer Un post En el muro De la comunidad De los gatos Hablan de actividad De mundo abierto Del Face of the Running Vale Bueno Y salen ahí Con los gatitos Y todo eso Entonces En fin En fin Esto Mal asunto Mal asunto Cuando tienen que poner Aderezos En un juego Que se supone Que el gameplay Ya tiene que ser suficiente Pues plantearos vosotros No O sea Cuando las franquicias Tratan a sus consumidores Como niños de 6 años ¿Quién es el responsable? Que me Ponerme en comentarios O si no Yo lo resuelvo Vale Os pongan aderezos De minijuegos Para robar horas Al jugador Porque estos son Roba horas De jugador Vale Para tenerte entretenido Dando vueltas No se Yo considero Que los gamers Queremos profundidad Queremos armas Queremos Sobre todo Gameplay Combates Si pueden ser exigentes Bien Si es gradual Perfecto Que haya una fase Pero ya se habla Que tendrá tres modos De dificultad El race y The Ronin En un mundo abierto A Viking Se pasa los dos En un pedazo mundo abierto Que se habla Que es Por lo menos Como tres veces Bueno El orifón for down Vale Como tres veces O sea De vuelta ahí Y criando gatitos Y criando Dando minijuegos Para robar horas Pues esto parece Que sea Que quieran Aderezar Algo que No se sustenta Por un lado Y con eso A ver si la gente Se emboba O idiotifado Criando gatitos Yo no creo Criar gatitos Yo mi época De las carreras De Chocobo De los Final Fantasy Ya pasó No sé Yo creo que ya somos Un hombre aquí Muchos Ya somos hombres Adultos Entonces ¿Cuál va a ser La reflexión De Ito? Vale Si no queréis Que os traten Las compañías Como niños De seis años Pues no Le deis Perfección Porque vuestra Lo que vosotros Perciben de vosotros Es que sois niños De seis años Cuando aplaudáis Que en un juego Os pongan Juegos de minijatitos Y juegos estúpidos Dirás Darditos Lo he visto En algún Final Fantasy De hacer flexiones Me suena O hacer flexiones Una vez Vale Pero en un juego Que se supone Que es de Samurai De un estudio Como tal Vale Que te pongan Minijuego Vale Cuando un juego Se tiene que sustentar Si el juego Tiene calidad Tiene profundidad Tiene gameplay Decente Se tiene que sustentar Con minijuegos Vale Y ahí viene Mi analogía Si vosotros Lo que perciben De vosotros Es un niño De seis años Pues la van a programar En la franquicia Os van a tratar Como niños de seis años Os van a quitar Los caramelos Como O no Os van a sacar El dinero Como niños De seis años Y esta es mi analogía ¿Queréis cambiar las cosas? Vosotros tenéis el poder No, no Es que la mayoría No Aquí no la mayoría Eso os han hecho creer Vosotros sois poderosos Individualmente Tenéis la capacidad De cambiar todo Primero cambiando por dentro Cambia tu exterior ¿Vale? Si tú Lo que perciben de ti Lo que te rodea Es que eres Un niño infantil Van a programar juegos Para niños infantiles Si perciben Que eres un bobo De ti Si tú Transmites a los demás Lo que reflejas Sobre los demás Tanto a franquicias O a este mercado Que eres un niño Bobo consumista Que pagas dinero Por cualquier cosa Te van a tratar Como eso Que perciben de ti Esa es mi reflexión Mi teoría Por lo tanto Chicos Este es mi vídeo Este es mi analogía Que he dado muchos temas ¿Vale? Y no me hagáis caso Elito es un loco Bohemio ¿Vale? Quizás no tenga yo La razón de nada Y yo soy solo un loco No me hagáis caso ¿Vale? Pero Si no queréis Que os traten como niños No deis imagen De niños A la franquicia ¿Vale? De dinero fácil ¿Vale? Porque eso será Lo que percibáis vosotros ¿Queréis cambiar las cosas? Cambiar vosotros Por dentro primero ¿Vale? Cambiar lo que los demás Perciben de vosotros Y cambiaréis En vuestro entorno ¿Vale? Yo me voy a mantener fuerte En mis principios O he dicho Lo que voy a hacer ¿Vale? Quizás juegue A este juego ¿Vale? Y puedo hacer Si veo que puedo hacer Contenido Como se puede Jugar a PS4 Perfecto No quiero dar dinero No es cuestión de economía ¿Vale? Porque bien me puedo comprar Lo que Yo sé ¿Vale? Es cuestión de principios De no seguir el reflujo Si queréis seguir el reflujo En bobados Pues bueno Os van a seguir tratando Chicos como a niños Y creo que no somos niños Mi canal Como le dije a uno ayer Pues si era un suscriptor Ni directo Fui duro con él Le pido disculpas Bueno Yo siempre Abordo mis cosas Y si tengo que disculparme Con cualquiera Me puedo equivocar Como todo el mundo ¿Vale? Pero Celebraba Que me gusta Criar gatitos Pues tan simple Eres Tan simple Y barato Eres Que te vendes Pones tu dinero 80 euros Por gatitos Así Esto Pues esto es lo que tendremos Tendremos lo que nos merecemos Si la gente se vende Por minijuegos Estúpidos Sin buscar la profundidad Cuando un game de verdad Ha necesitado esas cosas No ha necesitado un real finco Ni gráficos Pero es que hay ahora El movimiento este sin criterio Está más por los gráficos Que se vea bonito Que sea Que si realmente Hay un gameplay Decente Que se pueda jugar Y rejugar Están por los gráficos Juegos que luego acaban A las dos semanas Juegos incompletos O sea En fin La habilidad no solo es Meter buenos combos Y botones Y anticiparse los golpes Aquí estamos recibiendo Un golpe Yo estoy analizando El escenario De lo que nos viene encima Vale Y esto también es habilidad También saber Hay que saber Predicir también Los golpes Que nos mete la industria A nosotros los consumidores Y tenemos que prestar Atención A como esquivar Estos golpes De la industria Que nos mete a nosotros Los consumidores Eso también es habilidad De análisis De visión De criterio Porque vivimos en un mundo Que abunda El bobo sin criterio Y abunda Y te meten ahí Los haters O sea Pero claro Hay los canerales Estos mayoritarios Que si te fijáis Solo está lleno de piperos Gente sin criterio Que solo están por los gráficos Que no entienden No quieren juegos exigentes O juegos complejos Jugos que tengan profundidad Que den horas Que den satisfacción Pero se conforman Con criar gatitos Por lo tanto Te anija para mí Desde el piso 991 del laberno Ha caído al piso Menos uno del laberno Vale No tengo confianza En esta franquicia Vale Lo he dicho En muchos vídeos Y nada Y habrá que esperar a China Hay que esperar Otro juego El Project Perfect BSSM Muy chulo Y lo podremos jugar todos Vale Me parece que es un exclusivo Pero este Este lo podremos jugar todos Y yo si hago contenido De este juego Vale El Café en este Lo podréis disfrutar Todos mis seguidores Tanto los que jugáis a EPF O jugáis en otras plataformas Vale Y eso es interesante Pero yo No creo en anular Y en la censura Vale En el monopolio De la doctrina Porque esto se llama La violencia del monopolio Vale Para que te ubiquen a comprar Porque tú quieres jugar ese juego Pues mira Yo no pasa nada chicos Soy un tío muy determinante Vale En la crisis de PS3 Me tiré año y medio Casi para dos Sin coger un mando Seré muy feliz No pasa nada Me voy a entrenar más Me pondré más fuerte Me pongo aquí En mi sitio Que ya sabéis Algunos de donde vivo A criar con mi gallina Con mi huerto Con mi patata El tío más feliz del mundo Y cuando venga el juego Que valga la pena Pues volveré Otra vez A estar ahí Vale Mientras no pasa nada A mí no me puede esta gente No puede Tengo el temperamento forjado Y bien asentado Lo dije En el último vídeo De los 7 años De tributo a NEO Sé la dirección Que tengo que ir Vale Y nada Si no creéis Si yo soy un cantamañana De estos Pero yo no vivo De que me paguen Un contrato En los juegos Vale Como a estos Que le pagan No pueden hablar De los fallos del juego Y aunque se le congele La pantalla Y si el iglesia Dice Ay que bonito el juego Va muy bien Porque tienen un contrato Que le impide hablar De los fallos del juego Y esto es lo que hay Si no sabemos Diferir Que está la palabra Y despertar Pues seremos niños Porque los niños Como padres De un niño pequeño Sé que a partir De cierta edad Pues hay el despertar De la conciencia Que las personas Despiertan Y tienen el rafocinio De decir Vale Pues ahora sé Que esto está bien O está mal Pero si vamos A una involución mental Y hay una involución De consumismo Y de los dietifados Todo el mundo Pues tenemos Los que nos merecemos Juego walker A criar gatitos La aplaudimos Con las palmitas Y mira Que bien Que me pone Un minijuego de gatitos Y que puedo decir yo Tan básicos Se han vuelto Que con eso Se conforma Con gatitos Para eso No te pilles Un running No te pilles Un de estos Si solo quieres Tú criar gatitos Píllate Animal crossing Píllate Animal crossing Criar animalitos O sea En fin Creo que lo he dejado muy claro chicos como siempre nos vemos en el siguiente un abrazo y no me hagáis caso que y todo que esto está loco vale hasta la próxima y nos vemos en el siguiente